Nos encontramos nada más ni nada menos que a Ferca, a Ferca, esta mujer que te acuerdas que estuvo ahí en la casa de los famosos. Sí, 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 sí. Bueno, me entendí porque la atacaron tan rápido. A mí me gustaba que estuviera Ferca ahí. Sí, ¿en serio? Sí, a mí sí, me caía bien porque no se dejaba. Bueno, no se dejaba y tan no se dejó que ya después con el este señor, el la estrella de los reality shows, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El ex de Frida Sofía. Ah, sí, el este, ¿cómo se llama? Alan, Jorge, Pedro, Marcos. No, Cristian Estrada. Cristian Estrada. ¿Te acuerdas también cuando se le puso al tú por tú? Sí, qué bueno. Justamente le preguntamos sobre Cristian Estrada y ahí le eché sus frijoles porque anda y llora y llora por su hijo. Ya ves que tienen un hijo en común. Sí. Llora y llora por el hijo y ay, sufre mucho por su hijo. Nomás se le olvida que los niños comen, que los niños van a la escuela, que los niños se enferman, que los niños tienen que ir a divertirse, que los niños necesitan muchas cosas. Se le olvida ese señor Pantoche. Y no le da dinero, Filip. Y no le da a día de hoy. Mira qué listo, qué a gusto. No, pues así sí tengan hijos. Sí es bien rico hacerlos. Vamos a ver qué es lo que dice Fer Carmanitas. Lo que es ilógico de parte de Cristian porque, pues bueno, tanto, digo, tanto atacó a Frida Sofía porque dice que ya abortó un hijo que esperaba de él. Sí. Digo, ahora lo tiene contigo y no lo procura. No, ilógico y sabes que es sobre todo absurdo su discurso también como lo vi ahora en su último reality donde se presentó y que traía una cosa colgando con el nombre de mi hijo diciendo que quería ser un papá presente. Al final de cuentas, sus actos no coinciden con lo que él dice. Me da mucha risa cómo vende el yo quiero estar presente cuando no lo está ni lo intenta. El pequeño le pregunta por su papá. No, mi amor, no puedes preguntar ni extrañar lo que no conoces. Seguimos igual después de hace dos años. No cambia, no me da un peso, un solo peso. Yo no lo voy a obligar. En su momento tendrá que dar cartas en el asunto o pague o, pues ya sabes, en el tendedero como todos. ¿Es que tuviste oportunidad de ver a Frida ahora ya? No, no he tenido oportunidad de verla. Les digo, si algún día en la vida nos podemos sentar y poder platicar, yo estoy abierta, la verdad. Nunca me he podido ni toparnos ni nada. Sé que también es complicado que ya venga México. Y pues paz, peace and love y pues ni modo, este, comadres de... ¿Qué? ¿Cómo se dice? Ya no iba a decir. Sí, qué bueno. Una disculpita. Oye, George. Mira, está bien que le eche frijoles. Solamente hay algo que a mí no... Bueno, a mí me brinca. Es que dice, yo no lo voy a obligar, Ferca. Es que por esa razón muchos señores son como son. Porque afortunadamente hay autoridades y hay leyes que sí obligan, mi George. Y que tiene este señor que entender que si él decidió tener un hijo, debe hacerse responsable de él. No lo puede nada más así como de, ay, lloro para que me vean en la tele que soy un buen papá. Pero no le doy un peso. Y también recordemos que hoy las leyes aplican la pensión retroactiva. El hecho de que no esté dando ahorita... No le toca a bote, si no da la pensión, le toca a bote. Claro, entonces, Ferca, eso de que yo no lo voy a obligar, claro, que lo tiene que obligar, ¿cómo no? Por eso los hacen huevones valegorro, por eso, porque no los obligan. Mira, aunque no te dé nada, Ferca, nomás métele ese sustito legalmente hablando, ¿no? Claro. Porque no eres nada que las autoridades determinen que te mereces, ¿no? Sí. Y que las autoridades lo obliguen si lo pueden obligar. Pero, ¿cuántos años ya tiene el niño, Filipe? ¿Qué frío? Como tres, siete años ha de tener fácil el niño. Imagínate. Y tú dijeras, bueno, ya el señor se desentendió, pero todavía andar chillando por todos lados. Ay, extraña, mijo, pues no lo extrañes, más bien. Cruzando al niño, Filipe, la historia de su hijo la utiliza en los reality shows para quedar como el padre sufrido, el padre abnegado, el padre que extraña y no lo dejan ver al niño. No, está bien, que extraña y está bien que adore a su hijo. Nomás que también aproveche los realities para decir, no sé si no me dejan verlo, porque como no doy dinero, no sé si sea eso. Así como echa frijoles, pues también que diga lo que hace. Porque todos somos buenos para andar de habladores en contra de todo mundo. Pero para decir las fregaderas que nosotros hacemos, ahí sí nos quedamos callados. Y es que la mayoría de los señores que viven en esta circunstancia, George, lo que piensan es, ay, no, yo no le voy a dar el dinero a la mamá para que al ratito se lo vaya a gastar con otro. Tienen como esa idea, pero el dinero no es para la mamá, el dinero es para la manutención del niño. Se tiene que asegurar que el niño coma, vista, calce, vaya a la escuela. O sea, son las necesidades básicas de un niño. Pero ya con el pretexto de, ay, no, yo no le voy a dar nada porque se lo va a ir a gastar con otro. Y mientras el niño... Y mientras Jorge Loza, que es pareja de FERCA, que también se dedica a los reality shows y que además está guapísimo, él sí tiene que pagarlo del niño. Y lo hace porque él quiere y porque adora al niño y porque quiere a su pareja y por mil cosas, ¿no?, que él decidió. Pero a lo que voy, él sí tiene que sacar de su bolsa para pagar mientras el otro nomás anda ahí haciéndose tarugo. Ah, no, qué listos, ¿no? Si para eso me gustaban. Pero cualquier chico rato sale con que ya va a tener otro hijo, va a saber con otra pertencia. No, porque sobre la pertencia no hay engaño, mi Jorge. Ahora sí que quien quiera, nada más ya sabe a lo que le tira, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de Cristian Estrada, Recuerden, hermanitas, que él fue pareja de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Y que después se dijo que también anduvo romanceando con Alejandra Guzmán, con la mamá. Y que te acuerdas que lo cacharon ahí entrando a unos lugares que iban a ensayar. ¿Qué iba a ensayar? ¿Cuándo lo viste en un show con la Guzmán? ¿Cuándo lo viste de corista, de cantante, de bailar y cantando? No, todavía los hermanos de Cristian, acuérdate que son diseñadores, ¿no? Y hacen ropa. Y le llegaron a hacer ropa a Alejandra Guzmán. Ahí sí te los encuentras juntos y dicen, pues sí, tienen conexión. Vamos a medirnos unos vestuarios. Oye, pero el otro... No está habido de estos muchachos, de otro artista. No. Bien. O sea, que tú digas, ay, es que vamos a platicar sobre mi próximo reality show al que voy a entrar. O sea, pues no. Míralos. Verá, andaban rete a gusto la suegra y el yerno. ¿Tú le crees que un yerno y una suegra, o sea, así, ve cómo lo tiene de la cintura? No, pero además todo lo que dijo Frida Sofía que le hizo este señor, o sea, porque acuérdate que se hablaba hasta de videos íntimos y no sé qué tal la cota, y la mamá va a estar ahí pegada de madre ardiendo con el tipo que le hizo fregadera inmediata a tu hija. Bueno, pero pues sí, abrazó, besuqueó a su papá y dijo, no, yo... Y contenta con el otro. ¿Cómo dijo? Se veía todavía chico el este, Cristian, ¿verdad? Que decía, mi papá es inocente, pongo las manos al fuego por él, la otra está mintiendo, o sea, ya le digo, ¿qué te esperas? Bueno, pues para que vean lo mentirosota que es Alejandra Guzmán, ¿se acuerdan que la semana... Bueno, ¿cuándo fue? No, fue la semana pasada, fue ¿cuándo? Ah, el fin de semana, el domingo. ¿Se acuerdan de la caída que tuvo Alejandra Guzmán? Que no fue ni una maleta, ni fue un reportero, ni fue nada, ni nadie, se desvaneció porque venía bien borracha, no le vamos a dar al tarugo, y sabrá Dios qué más. ¿Te acuerdas, Fili, que contamos que esta borrachera empezó desde el aeropuerto de Huatulco, en un restaurante que se llama Hasta la Vista, que está allá en Huatulco, y que les presentamos fotos de ahí, donde estaba Alejandra con doña Silvia Pinal, ¿no? Y que te acuerdas que iba caminando, y así como ida, como perdida, y nada más de repente azotó. Suelo, suelo, ¿no? Ni tropezó, ni nada, bueno. Pues, ¿qué crees? Ayer reapareció bañada y peinada, ¿no? Ah, eso ya es bueno. Nada, ya es una ejecutiva. Eso ya es bueno. Aparece Alejandra Guzmán para decir que todo está bien. Hasta ahí dices, ah, qué bueno, pues qué bueno que esté bien, ¿no? Porque pensamos que de plano se vea roto la boca bien feo. Oye, Billy, pero vamos a ver lo que dijo porque está mintiendo esta señora. ¿En serio haces un video para mentir lo que es obvio y lo que se vio? Vamos a ver qué dijo y ahorita comentamos. Hola, ¿qué tal, amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias. Los quiero mucho. Estoy bien. Y también un saludo a los que me metieron en el pie. Les mando un beso y los espero. En Brilla Tour, que está buenísimo. Tenemos una gran producción, todo nuevo. Y la verdad, he tenido muy buenos comentarios. Los quiero, los amo y que viva el rock. Oye, George, digo, de entrada, qué bien se ve Alejandra Guzmán estando sobria. La verdad, sí. Sí, se ve bien, pero sí. Así, sobria. Se ve bastante bien. Y ojalá, ojalá, así como la vimos hoy, la sigamos viendo mucho tiempo. Porque aunque ella diga lo que diga, como la vimos en el aeropuerto, era otra. Totalmente. O sea, no era ella. Pero a ver, dice, saludos a los que me metieron el pie. ¿Quién le metió el pie? ¿Quién? Todos vimos los videos. ¿Quién le metió el pie? Nadie. El guarura mentado que traía ahí, dijo que era culpa de los reporteros. Por venir en bola, dijo. Video no hay reporteros cerca de ella. Luego hubo quien dijo que había sido una maleta que se había atravesado. Tampoco había maleta. Luego los de Ventaneando dijeron que fue la banqueta que se le atravesó a Alejandra Guzmán. Imagínense. Tampoco fue la banqueta. Y ahora Alejandra Guzmán dice que le metieron el pie. Ah, sí. Pues se ha de ver tropezado con una cáscara de bacardí. ¿Con qué otra? Un plátano. No, no, no juegues, Alejandra. ¿Será de verdad que lo dice tan convencida que ella misma se lo cree o sabe perfectamente que es pura payasada? Ella se lo cree y cree que puede convencer a toda la gente de que efectivamente alguien, o a alguien es muy maloso, le metieron el pie porque no tenían otra cosa que hacer. Ahora, ¿tú crees que si alguien le hubiera metido el pie y ella se entera? Lo primero que preguntas es ¿quién fue? ¿Y tú crees que hubiera dejado las cosas así? Cuando te meten el pie, lo primero que pasa es que tropiezas. Sí, das pasos hacia adelante. Y hasta si hubiera llevado a los otros dos panzones que venían con ella, se los hubiera llevado de jalón porque la venían agarrando supuestamente del brazo. Nunca tropezó, se dejó caer solita. Yo les dije ese día, como que se desconectó de algo, azotó de repente, ¿no? Y cayó de rodillas. ¿Dónde estuvo el tropezón? Te meten el pie y vas a dar hasta dos metros adelante porque te tropiezas entre que te quieres detener, entre que te agarren, entre que, y chocas quién sabe con quién o azota bien feo la res. Eso no fue un tropezón, que no friegue. Así que, para mí, no salas. Hubiera aprovechado el video para decirle y refrescársela a quien le metió el pie. Uy, conociéndola, ¿tú crees que se iba a quedar así? ¡Ay, saludos a los que me metieron del pie! No. O sea, hubiera hecho algo más grande, hubiera hecho algo más escandaloso, y sobre todo para que quedara claro que no iba tomada o no iba con otra cosa. Que ella no tuvo la culpa. Pero de eso no habla, porque eso hubiera dicho, ¡ay, para los que andan diciendo de hocicones que lleva bien tomada o que iba así! ¡No iba! A eso no se acordó, eso no lo aclaró. Pero sí subió una imagen del trancazo que se llevó, porque yo pensé que nada más había sido en la boca. No, pues las rodillas le quedaron bien fregadas tú, Filipe. A ver, pon la foto, Omar, porfa. No, pues a la pobre, nada más no se puede recuperar. Mira. Pero... ¡Ah! Como un hoyo, ¿no? ¿O qué es eso tú, Filipe? Pues se ve como un lunar, ¿no? No, ¿qué es un hoyo? No, no, yo. Una pasada, ¿no? Pues yo ni lo alcanzo a ver tú. Y ve, ese día ni las rodillas se sobó. ¿No? No se sobó las rodillas, no se agarró la boca. No, ven de cuenta que nada más andaba jugando. No, eso sí, antes de subir a la camioneta como quedó toda doblada. No, y ahora también en la camioneta, ¿quién le metería el pie o quién le aventaría el pescozo? Tú, Filipe, que ya estaba... ¿Quién le haría en la panza cosas? Porque ella quería aventar la vomitada. Sí, 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 sí. Y no es que la aventó. ¿Te acuerdas que quedó? Es que no entendía el punto, Filipe. Quedó como muñeco de ventriloquo, ¿te acuerdas? O sea, toda doblada, doblada. Ya nomás la fueron a aventar ya la camioneta. ¿Quién sabe si allá adentro haría que se le haya salido la hueca? También dicho, y así va a ser el comunicado, también hubiera dicho cómo venía cuidando a doña Silvia Pinal. Sí, sí, sí. Es lo más importante. Al final, si ella se cae o se descuida o se embriaga, pues es muy su responsabilidad y muy su vida, Filipe. Mira. Pero lo importante es que venía su mamá con ella. Sí, claro. Sí, sí, sí. Dice la Guzmán MX, Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores, de lo que no hablan los medios. Híjole. ¿Quiénes son sus detractores? No, pero lo que es la ser inventadas en la vida. A ver, ¿no? A ver, Omar, quiero ver qué es lo que tiene ahí. ¿Qué es eso? No sé. Su tobillo, su pierna. El tobillo, o sea, se está agarrando el tobillo, ¿pero qué? Ay, pues se le ven peor las manos que los tobillos. Uy, ¿cómo estaría el tracazo? Oye, Alejandra, pero tus detractores se llaman, se llama licor. O sea, ¿quién, o sea, quién, quién, quién va a ser el detractor? Tu gran detractor se llama adicción, vicio. Ese es el gran detractor en tu vida, ni siquiera en este caso, en su vida. Y dicho por ella, ¿eh, Filip? Sí. Porque ni siquiera es que uno lo esté, ella lo ha dicho, ella lo ha contado. Y acuérdate que siempre que la entrevistan, ay, ahorita ya llevo dos meses alejada. Debo, llevo dos meses limpia. Nunca pasa los tres meses, nunca pasa los seis, nunca pasa el año. Siempre dice lo mismo. Al final, yo creo que ni un mes, ni dos, ni tres aguanta. Pues esa es la realidad, terrible, lamentable. Pero bueno, pues esa es Alejandra Guzmán. Y platicamos nada más ni nada menos que con Pedro Moctezuma, el que en algún momento fue su cuñado. Ajá. El tío de Frida Sofía. Él también nos dice que él también estuvo metido en ese tema de problemas, Filip. Pero afortunadamente salió de ellos y ahora dice que le gustaría ayudar también a Alejandra Guzmán. Ah, qué bueno. De Pedro Moctezuma. Hablando de salud mental, a mí me gustaría saber tu postura y preguntarte precisamente, pues, esta situación por la que está pasando Ale Guzmán, que pues es parte de tu familia, es mamá de tu sobrina. ¿Qué puedes opinar al respecto? ¿Te preocupa? ¿Cómo la percibes? Porque pues recientemente esta caída en el aeropuerto, pues ha dado mucho, pues mucho de qué hablar. Sí, se cayó en el aeropuerto, pero aparentemente estaba muy alcoholizada. Pues sí, hijo, de verdad. Yo a Alejandra la quiero mucho, la conozco desde que tenemos, no sé, 15 años, 16 años. Es una persona que quiero mucho, la respeto mucho como artista. Es un gran ser humano, pero pues qué pena esto, ¿no? O sea, que ojalá que salga adelante, yo le pido mucho a Dios que salga adelante y que esto la pueda ayudar y que la pueda, pues, ayudar a ser una mejor persona y estar bien para ella, ¿no? Yo le mando toda la luz y todas las bendiciones. Sí, claro. En algún momento me puedo sacar a conversar con ella, yo la quiero muchísimo y siempre mi corazón está abierto para ella. Es una gran amiga, hace mucho que no la veo, pero es una persona que admiro mucho y que quiero mucho. Ha caído en una depresión porque vino Frida Sofía y no la pudo ver y que a raíz de eso, pues, ya han sido varios episodios difíciles. Esperemos que el próximo encuentro pueda ser pronto y se puedan ver para sanar esto y sería increíble que vinieran a hacer Experience, sería increíble, sería brutal, ¿no? Pero bueno, eso está en manos de Dios y yo le pido a Dios que se mejore a Ale. ¿Te gustaría hacer eso? La vi muy bien, pues, hemos hablado, hemos hablado, yo siempre hablo con ella, este, la vi muy bien, la vi muy positiva, la vi muy fuerte, con una súper sonrisa y me dio mucho gusto verla. ¿Te gustaría ser tal vez ese mediador, unirlas, tal vez reconciliarlas? Me encantaría, me encantaría poder ayudarlas en algún momento si se puede, con mucho gusto. Pues aquí está, Pedro Moctezuma. Y se ve súper conservado, ¿eh? No, y ahorita que anda con Claudia Lizaldi, tu finito. Ah, pues el amor, el amor. Espérate que andan ahorita en luna de miel. Sí, sí, es cierto. No, pues. No, pues. No, cuéntanos, un poquito. Ahora, Pedro es altísimo, mi George. Delgado ya. Es lo alto. Dicen que pa' lo largo. Pero, pero Claudia el chaparrita, Claudia Lizaldi el chaparrita. La quita. La guapa. La guapa. Muy. Pues, el chaparrita. ¿Qué le preocupa que esté chaparrita? Pues no, ya vimos que no. Para él mejor. ¿Para qué le hacemos saltar, Hugo? Pero, oigan, hermanita, ahora, pues está bien que la gente quiera ayudar a Alejandra Guzmán y lo que quieras, pero al final es lo que dicen los que saben. Necesita ella también querer, porque puede tener el mundo entero ganas de ayudarle. Si ella no quiere, no se va a ayudar y punto. Y aquí en este video que hizo, Alejandra, sabe que no quiere todavía la ayuda, porque hubiera dicho, oigan, perdón, me excedí en tomar y miren las consecuencias, ya me pasé a fregar las rodillas. No, o sea, sales y cuentas lo que fue. Hubiera estado padre que dijera, quiero a partir del día de hoy, ya me siento que ya, ya toqué fondo y ya quiero solicitar ayuda, o voy a empezar con ayuda profesional, en fin, voy a cambiar. Pero no, ella, a echarle la culpa a otros, a justificar su tarugada, y ya, porron y cuenta nueva. Así es. Y así seguirá, pues bueno, pues lo siento por ella, qué lástima, porque lo hemos dicho, es una gran artista, lástima que todo le echen a la tierra, ¿no? Pero en fin. No, 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 no.